Yo no creo que sea un infeliz, y tampoco creo que sea un pícaro. Es una mezcla de las dos cosas, porque en realidad es muy complejo, y meterse en la mente de ese hombre resulta difícil, porque dice cosas que son muy raras y se comporta de forma extraña en algunos momentos, pero subyace un sentido de la moralidad que predomina durante toda la película. El pelo. A mí me parece muy elegante. Frank se lo deja largo por detrás para disimular que tiene poco pelo en la coronilla. Es un intento fallido, por parecer elegante. Es un hombre que, cuando toma decisiones, no suele acertar. Me refiero a su forma de vestir, a su corte de pelo, y todo lo que... Toda su vida es un cúmulo de decisiones que él ha tomado con muy poca fortuna. Él pasa por una serie de fases muy diferentes a lo largo de la película, y al final se da cuenta de que ha traicionado al único amigo que tiene en el mundo al haberle mentido. Y le parece que se avergüenza de ello. Se avergüenza de sí mismo y se enfada consigo mismo por lo que ha hecho, y se da cuenta de que... de que todas las mentiras que le ha contado no le hacen bien a nadie y a él aún menos. No me he inspirado en nadie en concreto para el personaje de Frank. He partido de algunas personas que conozco o que he visto y que tienen características de Frank. Yo les he robado algunos detalles, la forma de comportarse, de hablar o de moverse o lo que sea, y lo he incorporado al personaje. Digamos que es como un híbrido de diferentes personas. Pero lo mejor de todo es que está tan bien escrito que muchos diálogos son absurdos. No parecen tener lógica, es todo bastante raro. Algunos diálogos son muy raros, pero interpretarlos es fantástico, porque estos personajes son así. Así es como se comportan en su mundo. El guión es un completo descubrimiento, es fantástico. Y en cuanto a su estilo, no puede negarse que tiene un estilo propio, pero sobre todo tiene gancho. La verdad, cuando lo leía por primera vez pensaba, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se irán a Londres? ¿Encontrarán al tío ese? Porque el tío es un monstruo. ¿Qué pasará cuando regrese y les encuentre allí? ¿Cómo va a terminar todo el asunto? O sea, que te mantienen. Te metes en la película con los personajes y los acompañas hasta el final. Su plan es ir al piso y cargarse a aquel tío y a su novia. Pero cuando llegan allí, él ha salido a comprar. Así que el plan se desmorona inmediatamente. ¿Y ahora qué? Pues la retenemos como rehén hasta que vuelva. Y él tarda más de diez horas en volver. Así que están metidos en aquel piso, con aquella chica a la que se supone que van a matar. Y ellos intentan buscar maneras de pasar el rato. Pero claro, hay momentos de mucha tensión. Y luego se relajan y vuelven a su mundo. Y se ponen a hablar sobre postres y cosas por el estilo, sobre temas absolutamente vulgares y corrientes. Genial, genial. Es todo energía. Es una dinamo humana. Pero su antagonista es todo lo contrario. Kenny es... Kenny es un chico muy inocente. Es muy infantil y se crea a pies juntillas todo lo que le dice Frank. Él cree de veras que Frank puede hacer todo lo que dice que puede hacer. Y tiene a Frank en un pedestal. Le admira. Lo cual es una desgracia para él, porque Frank no es nada... No es nada de todo eso. Es buenísima. Soy su fan desde que la vi en Cracker y en Band of Gold. Es una joven actriz con mucho talento. Es muy buena. Y este papel es muy diferente a lo que había hecho hasta ahora. Se nota que había mucha química. Es genial ver cómo intenta manipular a los dos tipos con éxito. Y cómo provoca el enfrentamiento entre ellos. Ella desata la intriga y digamos que es el hilo conductor de la historia. Las cosas cambiaron un poco a partir de Full Monty. La vida es más difícil. Por ejemplo, vas al supermercado y hay gente que se te acerca corriendo. Lo cual es raro. De todas formas, yo sigo viviendo en el mismo sitio y no quiero que las cosas cambien demasiado. Intento mantener los pies en el suelo, aunque resulte difícil. Pero se trata de no perder el sentido de la realidad.